Bienvenidos a la cuarta clase. Hoy estaremos conversando en el cuarto módulo que se trata de Bolivia al Congreso de Panamá en el Diplomado Vida y Obra del Libertador. Quisiera por supuesto agradecer la invitación al Centro de Estudios Simón Bolívar, a Alejandro López por la invitación para compartir con ustedes esta clase del día de hoy que tiene que ver con el Congreso de Panamá. Yo les voy a ir conversando un poco sobre el significado del Congreso de Panamá. Así que no voy a hablar mucho de los intríngules del Congreso, de cómo se dio, sino más bien de la importancia del Congreso de Panamá, que estamos próximos al bicentenario de este Congreso y de todos los elementos que dieron lugar a esta convocatoria que realiza el libertador Simón Bolívar formalmente el 7 de diciembre de 1824. Digo formalmente porque sabemos que Simón Bolívar incluso desde 1810 ya tenía una idea de establecer una confederación, solamente que en el transcurrir del proceso de independencia, de las guerras de independencia, va consolidando esa idea de la confederación. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué para Simón Bolívar era importante la unidad hispanoamericana? Bueno, vamos a hablar sobre eso. Quiero iniciar leyendo un extracto de la convocatoria que realiza Simón Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de 1824. Allí él invita formalmente a diferentes países, entre ellos Perú, México, Centroamérica, para que asista a una asamblea de plenipotenciarios. Y termina esta carta de esta forma. Dice, el día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América, una época inmortal. Después de 100 siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerden los pactos que consolidaron su destino. registrarán con respecto a los protocolos del Istmo. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas, que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá? Y finaliza así la carta, la firma, por supuesto, Simón Bolívar y también José Sánchez Carrión, ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores. Entonces podemos decir que con este párrafo, en este extracto, que Simón Bolívar traza una idea de lo que es la diplomacia o su diplomacia o la diplomacia de la República de Colombia. Porque debemos estar claros que la convocatoria y el Congreso de Panamá se dan el marco de la existencia de la República de Colombia. Y lo dice claramente allí, después de 100 años, bueno, ya pasaron más de 100 años, ¿verdad? Y todavía el Congreso de Panamá es para nosotros, para los venezolanos, ¿verdad? Y para gran parte de Latinoamérica, un referente especialmente en lo que tiene que ver con la unidad latinoamericana. Entonces vamos a ver diferentes aspectos. ¿Un referente en qué? ¿Por qué la Asamblea de Panamá es importante hablar hoy en día, todavía? Simón Bolívar dice, después de 100 años, ya llevamos más de 100 años, vamos al bicentenario y todavía es importante. Él plantea en esa Asamblea de Plenipotenciarios, en primer lugar, el diálogo. Una palabra que en la actualidad para Venezuela es muy notoria e importante, ¿verdad? El diálogo, la unidad, la solidaridad, la resolución de los conflictos de forma pacífica, la defensa y también la ofensiva, ¿verdad? Es importante para nosotros ver los logros del Congreso de Panamá. Hablamos de logros en esos aspectos. ¿Por qué? Sabemos y lo vamos a ver en la historiografía. Hay una historiografía que nos plantea el Congreso de Panamá como, bueno, en primer lugar, como una herencia del panamericanismo. Digamos, los vistos del siglo XX, por lo que sabemos que el panamericanismo es posterior al Congreso de Panamá. Sin embargo, por algunas situaciones que se dieron en el mismo momento del Congreso, como la invitación con la cual no estaba de acuerdo Simón Bolívar, de invitar a los Estados Unidos, que sí estuvo de acuerdo, el canciller de la República de Colombia, Pedro Guad. Eso hizo, digamos, que hizo ver a algunos historiadores, como que si el Congreso de Panamá se puede entrelazar o puede vincularse con los principios del panamericanismo. Eso ha sido bien discutido. Hay bastante historiografía sobre eso, a las cuales yo les recomiendo. Les recomiendo las lecturas de documentos inéditos que se encuentran en el Archivo Histórico de la Cancillería sobre Pedro Guad y el momento en el cual fue canciller y él fue el encargado de organizar la Gran Asamblea Americana o conocida como el Congreso de Panamá. Allí podemos ver en esos documentos que se encuentran en el Archivo Histórico de la Cancillería cómo Pedro Guad, o Don Pedro Guad, como se conoce en la historiografía, se desvía, digamos así, un poco de la idea olivariana en cuanto a los países que deben integrar esa confederación. ¿Qué países? Vamos a hablar un poco de eso. Ya les dije que era la diplomacia, ¿verdad?, de la política exterior de la República de Colombia. Entonces eso va a entrar en un marco, ¿verdad?, que no va a estar aislado. Entonces debemos recordar, ustedes van a ver que se firman tratados de unión entre Venezuela y otros países, ¿verdad? Esos otros países van a ser Perú, ¿verdad? Se va a buscar también de firmar acuerdos con Chile y México. Esos acuerdos están entre 1822 y 1823. Esa es una estrategia, es una estrategia de Simón Bolívar, porque en esos acuerdos ya se establecía la necesidad de ser, vamos a decir, fiel o leal a la consecución de ese Congreso o esa Asamblea Americana. Y los compromete. Hay artículos allí en esos tratados donde se especifica claramente que estos países se comprometen a continuar con la idea de la unidad. Incluso se habla de una alianza perpetua, ¿verdad? Una alianza, una confederación, una liga y confederación perpetua, que para algunos países no va a ser de su interés, como en el caso de Chile. Pero para otros países, especialmente México, sí va a ser de su interés. Entonces allí, esa es una estrategia que plantea Bolívar. Y no solamente que la plantea, sino que la llega a cumplir como una estrategia de política exterior. Uno de los aspectos que a mí me parece muy interesante de estudiar y que los invito a ustedes, si tienen la oportunidad de hacerlo, es el hecho de la negociación. La negociación dentro de las relaciones internacionales, dentro de la diplomacia. Vamos a ver el paso a paso de Simón Bolívar, viéndolo como un estratega. En este caso, no tanto una estrategia militar, porque digamos que esto fue otro tipo de batalla. Vamos a ver el Congreso de la Asamblea de Plenipotenciarios de Panamá. Vamos a verlo como una estrategia más. Está la estrategia militar, una estrategia de las batallas, pero también está otra estrategia, que es la estrategia diplomática. Entonces, el Congreso de Panamá entra en esa estrategia diplomática. ¿Por qué? Porque existía, recuerden que estamos hablando en el contexto luego de 1821, de ya la creación de la República de Colombia. Pero anteriormente a eso, existe una inseguridad en estos países que están luchando por su independencia, una inseguridad en cuanto a la reconquista de los territorios por parte de España, por parte de potencias extranjeras. Entonces, ¿qué pasa? Desde este lado del mundo hay que buscar alguna solución, que dice Bolívar y lo dice continuamente en diferentes cartas. No solamente lo dice en la convocatoria del 7 de diciembre de 1824, sino en las cartas que él incluso dirige a Santander, que le dirige a Pedro Gual, él insiste en la necesidad de, primero, tener un gobierno fuerte, que después vamos a ver el caso de Bolivia. Segundo, de mantener la independencia, mantener la independencia, no solo mantenerla, sino que continúe la independencia. Entonces, para que se mantenga la independencia, para que estas nuevas naciones o nuevos estados, estados-naciones, que eso es un proceso histórico, digamos, de larga, un proceso largo, pero ya Simón Bolívar lo deslumbraba, solo no puedo. Y Bolívar lo plantea ya, digamos, concretamente en la Carta de Jamaica de 1815. Es decir, no podemos hacerlo solos, necesitamos ser solidarios entre todos. Los estados, incluso, lo plantea también y se llega a discutir en el Congreso de Panamá hacer un ejército común para los estados hispanoamericanos, es decir, los estados que antiguamente fueron colonias de España. Y lo ve necesario porque hay que mantener la independencia que se había logrado en diferentes espacios. Porque si estamos hablando de 1821, 1822, 1823 y 1824, sabemos que todavía la independencia no estaba completamente consolidada en todos los espacios de nuestra América. Por eso vemos el Congreso de Panamá como una gran estrategia diplomática de Simón Bolívar, donde va a plantear precisamente eso, la unidad, solidaridad. Por aquí yo tengo algunos apuntes que estaba haciendo para ustedes. Un aspecto importantísimo, el arbitraje. Y que no se había discutido anteriormente. El arbitraje para la resolución de los conflictos entre nosotros mismos. Eso podemos decirle que es hasta un aspecto inédito y que ojalá se hubiese mantenido, le voy a decir una fecha y se los dejo a ustedes como tarea. Ojalá se hubiese mantenido en 1899. Se los dejo allí. Esa resolución de conflictos para nosotros mismos, entre nosotros. Que no sea necesario que intervengan terceros, incluso extracontinentales. Entonces esa es la importancia del Congreso de Panamá. ¿Cuáles son los actores? Primero, que también he visto que ciertas confusiones... Hay que tener claro, Simón Bolívar no asiste, no está presente en el Congreso de Panamá. ¿Por qué no está presente Bolívar? Es un encuentro de plenipotenciarios. Entonces Bolívar no puede estar. O sea, ¿dónde está Bolívar? Bolívar está en el sur, Bolívar está en Lima. ¿Verdad? Es un encuentro de plenipotenciarios que reciben instrucciones. Cada uno de sus gobiernos. Y vamos a estar claros, cada uno con sus intereses. No digamos personales, porque no son personales. Pero intereses de sus estados, intereses de sus países. Que es completamente válido. Porque uno de los principios de las relaciones internacionales es esa. Cada país defiende sus intereses. Entonces allí no vamos a entrar en juicio, decir que Chile no aceptó algún punto de la agenda, que no lo aceptaron, como el punto que planteaba Simón Bolívar en la agenda, que tiene que ver con el aspecto fronterizo, como el principio del iutis possidieti giuri. No lo acepta y es válido, ¿verdad? Porque está respondiendo a los intereses de su política exterior. Hay otros aspectos que se manejan en la agenda, que ya más o menos lo hemos conversado, que tiene que ver con el ejército común, que no es una alianza únicamente para la solidaridad. Hoy diríamos también la cooperación, pero no solamente se trata de eso, porque es una defensa, pero también es una ofensiva que plantea Simón Bolívar. Entonces plantea el diálogo, plantea el tratado de unión, liga y confederación perpetua, el arbitraje, solidaridad, la integración. Incluso hasta desde el punto de vista económico también se discute, por lo menos en las diferentes invitaciones que hace Bolívar. ¿Cómo? Bueno, libre aduana, libre comercio entre estos países que él invitaba. ¿Cuáles eran esos países que él invitaba? ¿Qué él invitó? Perú, ¿verdad? México, Centroamérica, en este caso Guatemala, que era Guatemala, y no solamente Guatemala. Hoy en día yo les digo esto y vamos a hablar de más de 11 países, ¿verdad? No, 11 países, porque estaríamos hablando de Costa Rica, estaríamos hablando de Ecuador, Colombia, porque está la República de Colombia, ¿verdad? Que es el Renato de la Nueva Granada, Venezuela, el departamento de Quito, ¿verdad? Que también incluía, por supuesto, el territorio de Panamá. Está Centroamérica, ¿verdad? Que también en ese espacio estaría Costa Rica y otros países. Entonces, hoy en día serían 11. Por eso, cuando en el año 2011 se habla, o se habló en Venezuela, de la creación de la CELAC, con el presidente Chávez como líder de esta iniciativa, se echó mano, especialmente, del significado del Congreso de Panamá. Se echó mano por esto, por los países que estuvieron invitados, ¿verdad? Y en los principios. Y el principal principio, bueno, que Estados Unidos no estuviese presente. Retomo nuevamente los países. Entonces, tenemos Centroamérica, Perú, Chile, México, por supuesto, y la República de Colombia. La República de Colombia como un actor principal. Como un actor principal porque era el convocante. Y no solamente que era el convocante, sino que era el espacio en el cual se iba a desarrollar la gran asamblea de Panamá, de plenipotenciaria. Eso a algunos países no les gustó. Simón Bolívar tenía una figura fuerte, ¿verdad? Se veía como una figura fuerte. Y él planteaba la necesidad de un gobierno fuerte. Entonces, el hecho de que el Congreso se realizara en un territorio, un espacio de la República de Colombia, para algunos representantes, no vamos a decir de los países, algunos representantes, podemos decir, de sectores contrarios a las ideas bolivarianas, no les gustó mucha esa idea. Sin embargo, bueno, vemos que sí se realizó. Hay otras invitaciones que se hicieron. Se invitó también a Brasil, ¿verdad? Se invitó a Estados Unidos, se invitaron como observadores también otros países. Los representantes de Estados Unidos no llegaron a estar. Uno de ellos falleció en el camino. El otro, cuando llegó, ya la asamblea había culminado. Esto es importante decirlo, porque también en la historiografía también se ha visto como que, bueno, Estados Unidos allí lo que hizo fue perjudicar, que podamos decir que en algún aspecto sí, porque no fueron las plenipotenciarias, pero sí los encargados que estaban en la zona, sí hicieron su trabajo. Hicieron su trabajo de persuadir para que no se cumpliera a cabalidad lo que solicitaba el libertador Simón Bolívar. Entonces, eso sí es bien importante. Y además, que aunque no llegaron, y ahí vemos que entonces no se cumplió la premisa que Bolívar quería. Bolívar quería que nada más fuese una asamblea para los nuevos estados que tuviesen aspectos comunes. De allí lo de anfitiónico. ¿Qué significa la anfitiónía? Bueno, que tenemos elementos comunes, aunque él toma el ejemplo griego, de esas asambleas, de esos consejos griegos, que precisamente eran esos consejos de estados, de estados que tenían elementos comunes, políticos, culturales, especialmente culturales. Y Bolívar lo veía así. Teníamos algo en común con Estados Unidos. Ya Bolívar lo sabía, y además que no solamente lo sabía, lo había sufrido ya. Ya había pasado el incidente con Irving, el incidente en 1818. Ya había pasado. Entonces ya tenía conocimiento de esas garras que podía tener Estados Unidos y que podía usar en contra de Hispanoamérica para aquel momento. Entonces ya él estaba consciente de eso. ¿Qué es lo importante? Bueno, vamos a unirnos. ¿Para qué vamos a tener Estados Unidos si precisamente vamos a hablar de Estados Unidos en esa asamblea americana? Porque nos vamos a defender, ¿verdad? No solamente nos vamos a defender Estados Unidos, sino que nos vamos a defender de la llamada Santa Alianza de Europa que ya estaba conformada. Es importante también ver las fechas porque si esta convocatoria se hizo el 7 de diciembre de 1824, ¿verdad? ¿Qué había pasado antes? Estamos hablando del año 1824, ¿verdad? Octubre. ¿Qué había pasado un año antes? ¿Verdad? En 1823 ya se había realizado el discurso ante el Congreso de los Estados Unidos por el presidente Jace Monroe. Ya había planteado la necesidad de hacerle frente, digámoslo así, a Europa. En el discurso que hace el presidente Monroe al Congreso, nunca dice América para los americanos. Eso es una interpretación que se hace en la historiografía, pero sí dice que en este territorio, que prácticamente ellos están llamados a defender este territorio y a cualquier invasión extracontinental, ¿verdad? Y que se siente protector de los países suramericanos que están logrando su independencia. Eso es 1823. Y ya en 1824 Simón Bolívar plantea la necesidad de una confederación y liga perpetua. Entonces, allí y que lo trabaja muy bien el investigador, el diplomático, Pividal, lo trabaja muy bien lo que es el monroísmo y el bolivarianismo. Entonces, son dos doctrinas o dos principios, ¿verdad? que están bien determinados, que se pueden discutir y que hasta el día de hoy lo podemos ver que es importante conocerlo. Entonces, Simón Bolívar, el gran estratega, sin lugar a dudas, con errores, con aciertos, pero es una estrategia. Entonces, para mí, lo que yo quiero dejarles a ustedes en el día de hoy, en la clase de hoy, es esa inquietud de conocer más el Congreso de Panamá. Muy bien que conozcamos, ustedes conozcan los intríngules. Los invito para el Archivo Histórico de la Cancillería y allí puedan ver la posición de Pedro Gual y puedan ustedes mismos leerlos y después discutir por qué Pedro Gual siente una inclinación hacia lo que son los principios estadounidenses porque lo plantea y además que él vivió muchos años en, bueno, no muchos años, como cinco años vivió en los Estados Unidos y se sentía, tenía un afecto hacia esa cultura y, bueno, lo puso en práctica durante las invitaciones que hizo Simón Bolívar. Actuó mal, actuó bien, no lo podemos decir al día de hoy, solamente vamos a leerlo, a hacer las interpretaciones necesarias, a tomar las conclusiones necesarias para entender hoy, porque yo siempre, yo soy de la idea que no podemos estudiar la historia sin tomar en cuenta lo que está pasando el día de hoy, porque yo siempre digo que lo que estemos hablando de historia es porque el presente nos lo está preguntando, entonces, ¿por qué es necesario hablar hoy del Congreso de Panamá? ¿qué significa el Congreso de Panamá hoy? ¿qué significa que se puede estar retomando hoy en día la UNASUR? ¿qué importancia tiene hoy en día que se estén retomando los principios de la CELA? ¿qué tiene que ver también con el bicentenario del Congreso de Panamá? ¿es que está muy alejado en la historia y por eso no es importante? No, no, no tiene nada que ver, sino que el presente nos lo pregunta. ¿cómo debe ser nuestra estrategia diplomática? sabemos que tenemos unos principios determinados en la diplomacia bolivariana de paz, entonces, la diplomacia bolivariana de paz también tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que planteaba Bolívar en el Congreso de Panamá con la solidaridad, con las alianzas pertinentes, con el antiimperialismo, porque Simón Bolívar, aunque no lo dijo directamente, por lo menos en la convocatoria, ni siquiera entre líneas, pero sí su postura es antiimperial, antiimperialista, porque bueno, estaba luchando contra el imperio inglés, sabemos que en ese momento por supuesto no estamos hablando del imperio, que no existía el imperio de los Estados Unidos, pero, fíjense, poco a poco va cambiando la posición de Estados Unidos, a medida que se va consolidando, se van consolidando los Estados Naciones, en Latinoamérica también va cambiando la posición de los Estados Unidos hacia el sur, va cambiando la política, la va cambiando ya a finales del siglo XIX, ya no va a tener una política aislacionista, sino que va a tener una política intervencionista, Simón Bolívar lo vislombraba en ese Congreso de Panamá, ahí está la gran pregunta, ¿por qué no triunfó el Congreso de Panamá? Esa es también la otra pregunta, yo diría que, o no lo diría de esa forma, porque creo que no podríamos decir en este momento que triunfó o no triunfó, yo creo que el hecho de que estemos hablando hoy del Congreso de Panamá y que vemos que esos principios fueron retomados por el presidente Chávez, fueron retomados en este siglo XXI de solidaridad, de cooperación, de entendernos como pueblo en intereses comunes, entonces allí está el triunfó, entonces podemos leer nuevamente el texto, el fragmento del texto y termino con él, invitándolos a que sigan reflexionando sobre el Congreso de Panamá, hay mucha, mucha historiografía, el libro de Germán de la Reza es extraordinario sobre el Congreso de Panamá, Cancillería editó un libro como esa propaganda, se llama De Panamá a Panamá, este libro tiene que ver con todos los congresos o las reuniones que se convocaron en el siglo XIX, todas tenían un elemento común, el elemento común era la defensa por el temor a la reconquista del territorio por fuerzas extranjeras, entonces terminamos y les leo de nuevo el fragmento para que reflexionemos sobre esto, el día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes se fijarán en la historia diplomática de América como una época inmortal, cuando después de cien siglos la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerden los pactos que consolidaron su destino registrarán con respecto a los protocolos del Istmo en él encontrarán el plan de las primeras alianzas que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo ¿qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá? muchas gracias y muchachas de las primeras de las primeras Gracias.